Orense disputa partido a partido, minuto a minuto, la Copa Sudamericana o el cupo a la Sudamericana con Delfín de Manto. A un paso de cerrarse la puerta, Liga Pro 2022 llega a la finalización con la fecha 15, la segunda etapa con la jornada que arranca el viernes y cierra este domingo con tres partidos en horario unificado, al tener en disputa el pase a la gran final en el último boleto a la Copa Sudamericana. El equipo dorero Barcelona Sporting Club ganador de la primera etapa y por la tabla acumulada la Universidad Católica y Aucas, con estos dos clubes pendientes por un boleto finalista, un cuarto billete se lleva independiente del Valle, pero los rayados por ser campeones de Sudamericana. La jornada arranca a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y con el juego de Deportivo Cuenca clasificado a la Sudamericana, y Muchurruna, que solo va por completar el calendario. A ellos se extiende el sábado con juegos de tres cotejos, Macará, quien se disputa por la Serie A ante Liga Deportiva Universitaria. Los rayados se enfrentan con Gualaseo, el equipo oriental llega con una ventaja de tres puntos, en la tabla de posiciones y un gol promedio, el último pase a la Sudamericana, se disputan Orense y Delfín.